He venido, Señor, hasta tu templo, yo quiero conversar contigo un momento. Con ella me casé en tu iglesia, tú sabes que mucho la quiero. Hay otra que está en mi camino, apártala de mí, Señor. Yo tengo miedo que algún día llegue hasta mi corazón. Ahora yo me encuentro en un problema porque cada día la quiero más. Me duele la cabeza cuando pienso que por ella puede naufragar. Naufragar, naufragar, por eso de rodillas a tu templo confundido te vengo a implorar. Vengo a implorar, no dejes que la intrusa con su boca tentadora vaya a terminar. Lo único que tengo de felicidad, mi mundo de ilusiones y mi humilde hogar. Dios mío, líbrame de tus brazos traicioneros y dile que en mi hogar tengo amores verdaderos. Coméntale, Señor, que tu fresca sol y luna mi verdadero amor no la cambio por ninguna. Ahora yo me encuentro en un problema porque cada día la quiero más. La quiero más. Me duele la cabeza cuando pienso que por ella puede naufragar. Naufragar, por eso de rodillas a tu templo confundido te vengo a implorar. Vengo a implorar, no dejes que la intrusa con su boca tentadora vaya a terminar. Lo único que tengo es mi felicidad, mi mundo de ilusiones y mi humilde hogar. Dios mío, líbrame. Tienes brazos traicioneros y dile que en mi hogar tengo amores verdaderos. Coméntale, Señor, que tu fresca sol y luna mi verdadero amor no la cambio por ninguna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!